Y nosotros hasta acá llegamos No es el final de cualquier temporada Ha terminado un camino También se va a caer del orden de la competencia Y todo es a la que más de un adiós le hemos construido Gracias a todos ustedes en nombre del equipo de producción de ESPN Gracias por la confianza, gracias a la competencia Porque nos han hecho mejores Pronto llegará el momento de vernos de nuevo A esa compa de la grande Zólica Gracias a ella también Gracias infinitos y hasta pronto ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Uy, hijo de hoy! ¡Cabeza! ¡William de cabeza! ¡Máximo! ¡Uy! ¡Guau! 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 ≫يم bueno ≫ ну ≫ ≫ ¡Emanu, bien! ¡Andy, le delanteo, Andy! ¡Vota la pelota, guapa! ¡Dale, dale, dale, que no pasa nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale, sale ahora! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Quítale! ¡Ey! ¡Sigue, saludo! ¡Sigue! ¡Sigue, Muriano! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uno, los dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!